Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Cierra vida Como el sol de lares para los dos Dígeme y yo Que no se pueda hacer mejor amor Cierra vida Como el sol de lares para los dos Dígeme y yo Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Cierra vida Como el sol de lares para los dos Dígeme y yo Que no se pueda hacer mejor amor Cierra vida Como el sol de lares para los dos Dígeme y yo Que no se pueda hacer mejor Dígeme y yo Cierra vida Para los dos Dígeme y yo Dígeme y yo B结en Quiere la vida, como el sol del aire para los dos Ni que le digo, que no se pueda hacer mejor amor Quiere la vida, como el sol del aire para los dos Ni que le digo, que no se pueda hacer mejor Y que le digo, que no se pueda hacer mejor Gracias por ver el video